Estamos de vuelta con la información a través de MVM Televisión y bueno, a través de los informativos de MVM Televisión hemos dado seguimiento a este concurso de La Voz Oaxaca y que bueno, ya tenemos prácticamente en puerta la final. Tenemos aquí en el estudio a dos de los semifinalistas que estarán por supuesto participando este próximo 2 de diciembre en un conocido bar de la ciudad de Oaxaca. Les doy la más cordial bienvenida a Arturo Carlos Sánchez y Emanuel Contreras. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues platíquenos, ustedes son finalistas ya prácticamente para este concurso 2 de diciembre. ¿Cómo estará desarrollado el tema de este concurso? Y sobre todo el hecho de cómo fueron las impresiones durante su participación en este concurso. Adelante. Bueno, el desarrollo del tema. Bueno, sí, fue un poquito difícil seleccionarlo y luego la ejecución también, pero ya lo tenemos listo. No sé si necesitan el nombre del tema. No necesariamente, pero bueno, el hecho de que hayan participado en este concurso. ¿Cómo ven el transcurso del mismo, el hecho de que pueda ser un concurso para una plataforma a nivel nacional? Bueno, la verdad creo que es una gran oportunidad para todos los que quieren iniciarse en el ambiente de la música. En este caso, para todos los cantantes, para todas las personas que quieran soltarse, es una gran oportunidad. Este es un gran aprendizaje, también lo hemos visto así, de esa manera en mi caso muy particular. Y bueno, pues estamos muy ansiosos. Bueno, estoy muy ansioso de ya que llegue el día, que es el sábado. Sábado, 2 de diciembre. ¿A qué hora va a ser el concurso? A las 8 de la noche. De la noche. ¿Cómo va a estar el acceso? La gente que quiera ingresar. En el caso de ustedes, por supuesto, llevarán ahí a sus porras para que sientan el apoyo de la gente, de sus amigos. ¿Cómo va a estar la organización? ¿Quién nos puede platicar de eso? Este, bueno, de lo poco que yo me puedo enterar, fue que aparte de que vamos a llevar invitados, al parecer van a cobrar un cover, al parecer para las personas que quieran ir a ver el evento. Claro. Sí, y de ahí pues ya, bueno, de los invitados. Perfecto. ¿Son ustedes dos nada más que llegan al final o hay más participantes? No, hay más participantes. Que yo tenga entendido, son 8 finalistas. Ah, 8 en total. Perfecto. De esos 8, ¿se elegirá solamente a ver primero, segundo, tercero o solamente primero? Es correcto, sí. Y ya posteriormente, el día después, el domingo, vamos a tener como una participación ahí en el Parque del Llano. Ah, ya. Así es. ¿En el Llano algún evento específico o solamente van a estar ustedes? Vamos a estar los 8 finalistas, vamos a cantar. Ah, perfecto. Qué bien. El horario está por confirmar, me parece que es a las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde. Ok. O de la UNA, no me acuerdo bien, pero les van a disculpar. Perfecto, no te preocupes, estaremos ahí informándoles. Ahora bien, después de esta participación en La Voz Oaxaca, se supone que este es un concurso que se va a nivel nacional. ¿Qué les han dicho a ustedes, los organizadores, acerca de este concurso? ¿Estarán visitando algún otro estado de la República, alguna otra, no sé, televisora a nivel nacional? ¿Cómo está esta dinámica para que ustedes, obviamente, tengan ese reconocimiento también fuera de Oaxaca? Bueno, en el primer lugar se va a llevar unos 5 minutos a nivel nacional de otra televisora y, bueno, pues también va a cantar en todo lo que es la República Mexicana. Ese es el premio del primer lugar. Perfecto. Entonces, yo creo que también ahí es una gran oportunidad para que se dé a conocer a nivel nacional. Finalmente, ¿cómo ven ustedes la participación de los oaxaqueños en este tipo de concursos? En tu caso, el hecho de que otros chicos y jóvenes también se dediquen también a la música, la competencia, ¿cómo la ven? Bueno, yo la veo en este caso muy reñida ahora sí la competencia, más de hecho que la segunda edición. Y respecto a este tipo de proyectos, yo creo que es, como dice mi compañero, es una gran oportunidad para que los músicos, o, bueno, en nuestro caso los cantantes oaxaqueños, tengamos como un poco de apoyo para podernos, ¿cómo se puede llamar? Bueno, impulsarnos o darnos a conocer un poco más en este tipo de ambiente. Perfecto. ¿Planes que tengan en su vida profesional, personal, alguna grabación de algunos discos, tienen canal de YouTube? ¿Cómo los localizamos? Bueno, ahorita, pues, mi prioridad es ganar el concurso. Claro, ok. Y obviamente ya de ahí se va desprendiendo todo lo demás, ¿no? Es paso a paso, es un progreso. Perfecto. Ahí también... ¿Cómo te localiza la gente? ¿O a través de qué cuentas? A través de Facebook, a través de Facebook, en el contrario, si estoy así. No tengo todavía un canal de YouTube, no lo he pensado todavía, pero igual hay muchas ideas que siguen rodando en la cabeza que después hay que plasmarlas y llevarlas a la realidad. Perfecto. ¿Y en tu caso? En mi caso, bueno, ahorita yo estoy en plena grabación de un disco, probablemente lo vaya yo a promocionar. Igual me pueden encontrar en Facebook como Arturo Sánchez, así viene mi nombre. Perfecto. Y después de ahí, bueno, si no, todavía no tengo claro qué es lo que voy a hacer, pero probablemente es que yo me siga... Dedicando a la música. Dedicando a la música. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Emanuel y Arturo, por acompañarnos y estaremos al pendiente de este concurso. Muchas gracias. Que tenga buena tarde. Gracias.